Cómame la maravillaría yo, cómame la maravillaría yo, como me la maravillaría yo, que como me la maravillaría yo... Los únicos versos del mundo, estando contigo, se irán por el río mi pena, mi pequeño del alma, con tu piel de cadena. Señoras, señores, muy buenas tardes. Otra vez en televisión y en vuestra casa, que ya hacía mucho tiempo que no venía. O sea que le voy a presentar a ustedes este programa por consejo de un amigo, que hacía mucho tiempo que no lo veía. Y hoy lo he visto, y él me ha visto a mí. Nos vimos los dos y me dice, mira, ya nos hemos visto. Ya Conqueror 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 Gracias.